hola amigos de youtube que tal estáis bienvenidos al rincón de jugar en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a dibujar y construir vosotros mismos una pirámide como estas que veis aquí queréis ver cómo lo hemos hecho pues vamos a empezar los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra pirámide de papel van a ser un folio una escuadra o cartabón también podría utilizarse una regla un lápiz una barra de pegamento y unas tijeras lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestra pirámide sobre el papel con la escuadra y el lápiz para dibujarla de manera fácil vamos a dibujar en el medio del papel un cuadrado de 5 centímetros de lado colocamos así nuestra escuadra marcamos aquí una línea de 5 centímetros y marcamos otra hacia abajo sin levantar la escuadra del papel así ahora giramos nuestra escuadra la apoyamos sobre esta línea y trazamos aquí otra línea de otros 5 centímetros ya tenemos estas tres líneas ahora sólo nos falta unir estas dos las unimos y lo que vamos a hacer ahora es marcar el centro de cada una de las líneas que son dos centímetros y medio marcamos aquí una línea aquí otra otra por aquí y otra por aquí ahora colocaremos la escuadra entre las marcas que hemos hecho que coincida con esta marca y con esta y vamos a trazar una línea desde abajo hacia arriba que sobresalga 5 centímetros para abajo y 5 centímetros para arriba así en esta otra hacemos lo mismo la colocamos aquí en las dos marcas y trazamos una línea que sobresalga 5 centímetros para cada lado tiene que quedarnos esta figura que veis lo que vamos a hacer ahora es unir cada esquina del cuadrado con esta línea las dos esquinas de arriba las uniremos con esta línea de aquí así ahora tenemos que unir estas dos con esta de aquí con estas dos esquinas hacemos lo mismo las unimos con el extremo de esta línea y con estas dos esquinas también hacemos lo mismo las unimos con el extremo de esta línea bueno pues tiene que darnos esta figura que veis ya tenemos la pirámide de dibujar lo que tenemos que hacer ahora es dibujar una pestaña en cada lado de cada cara para poder luego unirlas con el pegamento las pestañas las dibujaremos a mano ya que no se van a ver y tampoco es necesario que queden demasiado bien vale ahora ya tenemos el dibujo de nuestra pirámide terminado el siguiente paso va a ser cortarla con las tijeras ya tenemos recortada la pirámide lo que vamos a hacer ahora es doblar las caras por las cuatro líneas del cuadrado y también doblaremos estas pestañas para luego poder pegarla ahora que ya tenemos todos los pliegues hechos vamos a coger el pegamento y vamos a pegarla para pegarla de la manera más fácil posible vamos a coger el pegamento de barra y vamos a poner pegamento en las cuatro pestañas que hemos hecho y ahora vamos a pegar primero dos caras así metiendo los dedos por dentro y apretándolo para que quede bien pegado y vamos a pegar también estas otras dos entre ellas y ahora pegaremos las cuatro así tendremos que esperar un ratito a que seque el pegamento ahora que ya se ha secado el pegamento ya tenemos lista nuestra pirámide de papel si queremos para que quede más bonita podemos coger unos pinceles y acuarelas y decorarla o también con rotuladores incluso si queréis podéis pintarla con pinturas o lo que queráis antes de recortarla y luego una vez pintada recortarla y pegarla bueno amiguitos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en el rincón de jugar en este vídeo quiero mandar un saludo a Joaquín Silva si quieres que te salude mi próximo vídeo solo tienes que pedírmelo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!